Lecky, candidato por la Libertad Avanza, tiempo. Queridos vecinos, después de haber escuchado a mis adversarios, nos dimos cuenta una vez más que la grieta hegemónica que nos quisieron vender entre Juntos por el Cambio y el Kirchnerismo es absolutamente falsa. Pero sí hay una grieta que es cultural, que es entre aquellos que queremos vivir en una comuna y entre aquellos que quieren vivir de una comuna. Entre aquellos que queremos vivir a base del fruto de nuestro trabajo y entre aquellos que quieren vivir el fruto del trabajo ajeno. Y también nos dimos cuenta que hay un verdadero voto útil, que es el voto a la Libertad Avanza, porque tenemos la enorme oportunidad de que Ramiro Marra ingrese al ballotage y la enorme oportunidad de ingresar a una segunda comunera de nuestro espacio y dejar sepultados al kirchnerismo para siempre. Porque nosotros no usamos el cambio para ponérselo de nombre a una alianza política y después no cambiar nada. Nosotros somos el verdadero y profundo cambio sobre cómo se tiene que hacer política en la Argentina, en la ciudad y en la Comuna 15. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y finalmente, y